El servicio meteorológico nacional, SMN, informó que este viernes se pronostican tormentas Fuerzas muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas Además, fuertes en Chihuahua, Zacatecas, Colima, Querétaro, Estado de México, Morelos, Campeche y Yucatán Precipitaciones con intervalos de chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Protosí, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo Y lluvias aisladas en zonas de Baja California El organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, indicó también que vientos fuertes con rachas de 50 kilómetros por hora, KM barra H, o superiores Se pronostican para zonas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Chiapas La activa onda tropical número 34 que recorrerá el centro y el occidente de México e inestabilidad atmosférica superior que cubrirá zonas del noroeste del país, originarán las condiciones meteorológicas mencionadas Además, el SMN señaló que temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius, se estiman en regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Michoacán Asimismo, de 35 a 40 grados Celsius en puntos de Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Protosí, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo Por otra parte, informó que a las 7 horas, la zona de baja presión en el Océano Pacífico absorbió a la onda tropical número 33, el sistema tiene 70% de potencial ciclónico en las próximas 48 horas Detalló que el fenómeno se localiza aproximadamente a 620 kilómetros, km, al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, con vientos de 35 kilómetros por hora y desplazamiento al oeste-noroeste En tanto, el huracán Norman, en el Océano Pacífico, categoría 4 en la escala Zafir Simpson, esta madrugada se localizó lejos de costas nacionales, a 1.200 kilómetros al sur-oeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur Tuvo vientos de 220 kilómetros por hora, rachas de 270 kilómetros por hora y desplazamiento al oeste-suroeste a 15 kilómetros por hora ¡Suscríbete al canal!